Una probeta de hormigón se fabrica en el instante t igual a t0. En el instante t igual a t1, 28 días, se carga la probeta con una fuerza de valor f. En el instante t igual a t2, siendo t2 el doble de t1, se aplica una nueva fuerza de valor f. Finalmente, en el instante t igual a t3, siendo t3 igual a tres veces t1, se elimina la fuerza 2f. Dibuje los diagramas tensión-tiempo y deformación-tiempo para la probeta e indique el significado de las distintas ramas. Vamos a dibujar, en primer lugar, la curva aquí arriba, tensión-tiempo, que va a ser una curva muy sencilla. Como sabéis, la tensión no es nada más que la fuerza aplicada en la probeta dividido por el área de la sección transversal, con lo cual en t0 se fabrica, vamos a suponer que es este tiempo de aquí, en t1, vamos a decir, t0 se fabrica, en t1 se aplica la fuerza f, con lo cual tendremos una tensión que será f partido por el área, se deja pasar el tiempo hasta t2, ¿de acuerdo? t2, vamos a suponer que está aproximadamente aquí, y se aplica otra fuerza de valor f, con lo cual si aplicamos la fuerza de valor f, será como una fuerza 2f, la tensión va a ser el doble la que teníamos inicialmente. ¿De acuerdo? Va a ser aquí el doble, y a partir de aquí se deja pasar el tiempo hasta llegar a t3, y en t3 vamos a descargar. ¿De acuerdo? Imaginamos que cada uno de estos tiempos son aproximadamente iguales. Y a partir de aquí queda la probeta con un nivel de tensiones igual a 0. ¿De acuerdo? Que tenemos las tensiones iniciales, el nivel doble de tensiones, y después las eliminamos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver qué pasaría a nivel de deformaciones. Entonces vamos a dibujar aquí una gráfica que sea tiempo y las deformaciones epsilon. ¿De acuerdo? Igualmente tendremos aquí el tiempo t sub 1, el tiempo t sub 2, y el tiempo t sub 3. ¿De acuerdo? T sub 1, t sub 2, y t sub 3. Si el material fuera a 0, que no tiene efluencia, la curva sería muy sencillo. ¿De acuerdo? Sabemos que hay una relación entre tensión y deformación, la ley de Hooke, sigma es igual a epsilon por E. ¿De acuerdo? La tensión es igual a deformación por el módulo de elasticidad, con lo cual si estamos hablando de hormigón, sabemos que la deformación en el hormigón vale la tensión en el hormigón dividido el módulo de elasticidad del hormigón. Aquí lo que va a pasar es que el módulo de elasticidad va a cambiar con la edad, ¿de acuerdo? Porque a medida que endurece el hormigón, el módulo de elasticidad crece. Bueno, pues aquí, justo instante t sub 1, se aplica la fuerza F y vamos a tener una deformación instantánea, hasta, por ejemplo, este nivel de aquí. Esta deformación la podríamos calcular aplicando esta fórmula de aquí. T sub 1 es igual a 28 días, con lo cual aquí podríamos decir que la deformación vale la tensión en el hormigón, F partido por A, dividido el módulo de elasticidad a 28 días. Es decir, aquí teníamos F partido por A, dividido el módulo de elasticidad del hormigón a 28 días, que es el instante que cargamos. Si el material fuera acero, un material sin fluencia, aquí las deformaciones permanecerían constante, pero el hormigón tiene fluencia. La fluencia es el aumento de deformación bajo tensión constante y por este motivo, a partir de aquí, pues, te supongo que son 28 días, con lo cual van a pasar 28 días, no va a tener lugar toda la fluencia que se desarrolla a lo largo de los años, pero va a empezar a aumentar la flecha por la fluencia para tensión constante, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta de aquí sería una deformación instantánea y esta de aquí sería una deformación por fluencia. Si alejásemos hasta 5 años, por ejemplo, mucho tiempo, la deformación por fluencia llegaría a ser superior a la deformación instantánea. De hecho, podría ser 2, 3 veces superior a la deformación instantánea. A partir del momento T2, aplicamos una nueva fuerza, con lo cual tenemos una nueva deformación instantánea. En este caso, sería la deformación instantánea correspondiente al incremento de tensión, corresponde un incremento de deformación. Aquí, como estamos en momento T2, aunque el incremento de tensión sea igual en este instante que en este de aquí, el incremento de deformación instantánea va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el hormigón ha endurecido y el modo de elasticidad ya no será 28 días, que es T1, sino que será T2, ¿de acuerdo? El que corresponda. Entonces va a ser un poquito más pequeña esta deformación instantánea que la inicial. Y a partir de aquí, otra vez tendremos la afluencia que se va a ir acoplando, se va a sumar la afluencia de la primera carga que todavía le quedaba, más la afluencia del efecto del incremento de carga, hasta llegar a T3. Con lo cual aquí tenemos otro incremento incremento de deformación por fluencia. Una vez que estamos en T3, descargamos la fuerza 2F. Descargar la fuerza 2F por el principio de superposición es igual a poner una fuerza de valor menos 2F, da igual que la fuerza sea positiva o negativa. ¿De acuerdo? Tenemos una fuerza en menos 2F que implica que vamos a tener una deformación, en este caso hacia abajo, que equivaldrá a la tensión que quitamos, la menos 2F partido por el área, por el modo de elasticidad a la edad de T3. Con lo cual, como va creciendo el modo de elasticidad con el tiempo, esta flecha instantánea más esta, sumadas, van a ser mayores que lo que ahora restamos. Y a partir de aquí, esto sería una deformación instantánea por quitar la carga o lo que es lo mismo, por poner una carga 2F negativa. Y a partir de aquí tenemos una deformación por fluencia de una deformación negativa, con lo cual es una deformación por fluencia que va restando. ¿De acuerdo? Deformación por fluencia. Y lo más importante de todo es que si esto fuera una estructura de acero, ya para un nivel de tensiones de estado límite de servicio, se entiende que estamos, habríamos cargado otra vez y al descargar llegaríamos a una deformación nula, en cambio en una estructura de hormigón queda una deformación que no podemos recuperar, que es una deformación permanente o residual. Deformación permanente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una estructura, una probeta de hormigón y por lo tanto una estructura, cuando la cargamos y posteriormente, pasado un tiempo, lo descargamos, no vamos a volver a una deformación nula. Porque hay una parte de deformación instantánea que no vamos a recuperar por el endurecimiento del hormigón y otra parte de deformación por fluencia que tampoco podremos recuperar. ¿De acuerdo? Quedando unas deformaciones permanentes. Nunca en las estructuras de hormigón nos tendremos que olvidar, por tanto, de la fluencia. Y de hecho, en las estructuras de edificación es habitual que los elementos, ya sea pavimentos o tabiques que están sobre elementos estructurales demasiado flexibles, sobre vigas o forjados demasiado flexibles, no fisuran el primer día, sino fisuran a los 3, 4 o 5 años. ¿De acuerdo? Todo esto se debe a la deformación por fluencia. Espero que haya quedado claro en este vídeo en qué consiste la deformación por fluencia y lo más importante es conocerlo a nivel material y aplicarlo a nivel estructural para el cálculo de deformaciones. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que el vídeo haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente.